La noche buena Este morroco y de carne muy dura Vamos a pasarlo para la frisura Este morroco y de carne muy dura Vamos a pasarlo para la frisura Este morroco y de carne muy dura Huele, tuvo miedo a la noche buena Este morroco y de carne muy dura Huele, tuvo miedo a la noche buena Este morroco y bien condimentado No los comeremos y luego nos vamos Este morroco y bien condimentado No los comeremos y luego nos vamos Este morroco y de carne muy dura Huele, tuvo miedo a la noche buena Este morroco y de carne muy dura Huele, tuvo miedo a la noche buena Este morroco y de carne muy dura Este morroco y de carne muy dura Huele, tuvo miedo a la noche buena Este morroco y de carne muy dura Huele, tuvo miedo a la noche buena 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 Huele, tuvo miedo a la noche buena